El día de hoy vamos a atacar esa molesta flacidez en la parte trasera de los brazos. Vamos con el primero de tres ejercicios, medios fondos, pero vamos a elevar una pierna y luego la otra en cada repetición. Ojo, nos colocamos sujetados con las palmas de las manos en la orilla de un sillón o una silla, puede ser una banca también del parque, y hacemos este movimiento con la espalda recta y el abdomen en contracción. Entre más vayamos avanzando, más podemos alejar los pies de la cadera, lo que hará que el ejercicio sea más intenso, pero si somos principiantes, los podemos acercar lo más que podamos. Vamos con 20 repeticiones y pasamos al siguiente ejercicio. Vamos a utilizar ahora una botella de dos litros, es decir, dos kilos como esta y vamos con patada de mula. Nos colocamos en esta posición apoyando una rodilla en el sillón, la espalda recta y vamos con el movimiento de extensión del brazo. Está fijo, pegado al tronco. Lo único que se mueve es el antebrazo. El brazo está apuntando ligeramente hacia arriba. Vamos con 10 repeticiones de un lado y 10 repeticiones del otro lado. Recuerda, el abdomen se mantiene en tensión en todo momento. Procura no descansar más de 30 segundos entre cada ejercicio. Y ahora sí, vamos con el último de la primera serie, lagartríceps, como yo les llamo. Vamos a colocar las manos en esta posición de triángulo. Colocamos rodillas apoyadas en el piso y vamos con una lagartija donde nos enfocamos totalmente en los tríceps. La cadera se mantiene elevada, el abdomen en contracción y bajamos lo más que podamos. Vamos igual entre 10 hasta 20 repeticiones de este ejercicio intenso para evitar esa flacidez en la parte trasera de los brazos. Con esto completamos la primer serie y vamos a repetir 5 series en total.